Este fin de semana hubo una masiva intervención de menores de edad luego de que resultaran alcoholizados esto en una fiesta clandestina todos estos muchachitos pagaron cover para beber sin límite y 64 de ellos terminaron alcoholizados e intervenidos por la policía en Orizaba si, 64 menores de edad quedaron en manos de la policía luego de que terminaran totalmente alcoholizados tras asistir a una fiesta clandestina en la que, como indique, pagaron un cover para beber bebidas alcohólicas sin límite se estableció que esto ocurrió la madrugada del domingo y la policía de Orizaba, municipio de la zona centro del estado resguardó a los menores que en estado de edad fueron encontrados en las inmediaciones de esa fiesta clandestina se informó que previamente, vecinos del inmueble en donde se desarrollaba la fiesta alertaron a la policía debido al elevado volumen por ello, los uniformados acudieron al lugar encontrando a los menores por lo que llevaron a cabo sus resguardos para evitar situaciones que los pudieran poner en riesgo posteriormente, los menores de edad fueron internados en las oficinas de la policía municipal en donde horas después fueron entregados a sus padres que acudieron por ellos Cabe mencionar que durante la madrugada padres de familia se inconformaron con el actuar de la policía y activaron una protesta frente a las oficinas de esa corporación para presionar la inmediata salida de sus hijos ahí tenemos algunas de las imágenes en este collage que publicamos en el Piñero a Periodismo y Debate para ilustrar esta particular situación de los menores de edad que pues terminaron alcoholizados y en este caso la policía indica actuó para evitar situaciones que pudieran ponerlos en riesgo y en este caso la policía indica